Summer Inclusive, así se llama el evento que va a tener como sede Algarrobo un entretenido e interesante y también un llamado a la conciencia a romper barreras. Se trata de un desfile de personas con alguna discapacidad de movilidad y tenemos con nosotros el honor de presentar a la organizadora y también nos quiere contar parte de su historia, una experiencia de resiliencia desde el año 2011. Me refiero a Paula Miranda Nevec, me voy a sentar contigo para conversar más cómodamente. Bienvenida a San Antonio, acá ven Noticias, Canal 2 y Chilena FM. Te vemos muy veraniega, estás muy tremendamente, me comentaba fuera de cámara, entusiasta por este desfile que se va a realizar el próximo 19 de febrero. Cuéntanos los detalles de este evento. Así es, bueno, contar que Rompiendo Barreras Summer Inclusive es un desfile de moda 100% inclusivo. Desfilan personas con y sin discapacidad. Y bueno, la idea de esto es poder apoyar un poco y visibilizar a la sociedad la inclusión, poder romper con las barreras, como dice el nombre, y poder romper con los estereotipos. En este caso estereotipos de belleza, estereotipos más que nada de las personas con discapacidad. Hay ciertos personajes que representan, no sé, hay chicas que son mamás en sillas de ruedas, chicos que ven el ámbito laboral, que trabajan en diferentes áreas, activistas por la inclusión, etc. Y que representan y que en verdad demuestran que las personas con discapacidad no tenemos límites, pues podemos hacerlo todos, en verdad. Así es. Cuéntanos, ¿cómo era tu vida a los 21 años? Bueno, antes de los 21 años era una locura. Estaba estudiando, estudiaba educación física, siempre fui como bien deportista. Y bueno, trabajaba, hacerme como mis lucas en discoteca en la noche, como barbómen, etc. Y bueno, estaba en ese mundo como harto del carrete, esa edad también yo creo que todo. Y bueno, lamentablemente un día me subí a un auto y chocamos, yo recibí la peor parte, me quebré el cuello y tengo una lesión medular alta, cervical. Y bueno, desde ahí mi vida cambió en absolutamente todo. Pero yo siempre he tratado de hablar del ámbito positivo, que esto al final me abrió un mundo que yo no conocía, no conocía personas con discapacidad cerca de mí, no me daba cuenta de la accesibilidad, de que no existe. Hay muy poca accesibilidad en Chile, de que, no sé, a veces llega, no sé, uno va caminando, va a ir a un edificio, puede subir perfectamente, uno así de ruedas a veces no puede llegar a lugares. Y que al fin y al cabo me di cuenta de que la discapacidad la hace el contexto. Uno no tiene discapacidad. Yo en mi casa no tengo discapacidad porque tengo todo adaptado. La discapacidad me la hace el contexto que no me deja realizar las cosas. Paula, cuéntanos un poco más de este evento. Tú dices que modelan, bueno, ¿a quién nos representan? ¿Algunas empresas modelan qué tipo de vestuario o accesorio? Sí, estamos demasiado felices porque hemos tenido un tremendo apoyo de varias empresas. Estamos con Corona, que nos va a aportar con todo lo que es el tema de las ropas, los vestuarios, vamos a estar desfilando Corona, vamos a estar con Mormay, vamos a estar con Elus, eso es como el tema de ropa, vamos a estar con Arara, que son tres tiendas que son emprendedoras, Arara, OMG Concepts y Arte Cloud, que ellos van a aportar en eso. Que queríamos como incluir a todos, queremos que esto sea como 100% inclusivo, desde empresas grandes a emprendedoras, etc. Y bueno, TradeFest, que es el centro de rehabilitación, que también nos está apoyando, que ellos apoyan la inclusión también y felices de esto en conjunto con la agencia Acción Expo. Dentro de cámara comentábamos esta tremenda silla que te da toda la independencia para poder desplazarte, pero como tú ven decía, las barreras están en el concepto. Hay quienes que, me dijiste de inmediato, pero es cara. Y hay gente que quizás no tiene, la mayor parte me imagino, me atrevo a decir, las personas que sufren alguna discapacidad o incapacidad de movilidad, no tienen quizás el acceso a esta silla. ¿Cómo podríamos aportar con un granito de arena, con tu presencia acá en San Antonio, de hacer quizás el llamado a que en el futuro, desde las autoridades, que se incluyan más quizás recursos o una ruta accesible a que personas que, como tú, puedan tener esta libertad de movilidad? O sea, para mí lo que sería lo ideal es que en verdad cada persona que tiene algún tipo de discapacidad en Chile pueda tener todas sus adaptaciones, todas sus cosas ortopédicas, sillas de ruedas necesarias para que puedan tener su vida lo más independiente o la mejor calidad de vida que sea. En verdad, como tú dices, hacer un llamado a que en cualquier minuto, cualquiera de todos los que estamos acá, hasta a mí también, pueda obtener un tipo de discapacidad, tal vez ya diferente, o no sé, personas que van caminando por aquí, accidentes cerebrovasculares. En cualquier minuto nos puede ocurrir. A mí me ocurrió un día que yo salí, no sé, de fiesta con mi amigo, jamás pensé que me iba a pasar esto y pasó. No somos superhéroes, somos humanos, nos pueden pasar estas cosas y es importante empezar a ser empáticos, empezar a apoyar, empezar a entregar esta herramienta para que al fin y al cabo rompamos con estas barreras que nos entrega la sociedad. Así es. Bueno, entonces la invitación queda hecha desde Paula Miranda Aneve para este 19 de febrero en Algarrobo. O exclusivamente, ¿dónde va a realizarse este evento y el horario? ¿Y cómo las personas pueden participar? Este evento se va a realizar el 19 de febrero, es el subsiguiente, es el estado subsiguiente. Se va a realizar en el Club de Yates Algarrobo. ¿Y cómo pueden participar? Bueno, por el tema del COVID está como la participación de las personas que pueden ir es privada, pero sí nos pueden seguir en Rompiendo Barreras Chile en Instagram, se va a estar transmitiendo a través de ellos, también de Corona y de TrainFest, así que nos pueden estar siguiendo. De hecho, nos vamos a ir como hartos en el público de las redes sociales, que es como lo que lo lleva hoy día. Y eso, y súper importante también, de hecho tenemos una invitada internacional, viene una chica de Perú, que es la representante de Miss Wilcher Perú a participar también, así que estamos felices en verdad de poder lograr llegar desde Chile e incluso a otros lugares con nuestro evento. Así es, así que bueno, se entiende que por temas de aforo no se puede participar la totalidad, digamos, de la jornada de este evento, pero sí, tal como lo decía nuestra invitada Paula, están las redes sociales y van a poderlo ver en vivo a través de las plataformas digitales. Muchas gracias, una gran experiencia y un llamado también de atención a quienes están a cargo de todo lo que es lo urbano, digamos, los accesos a tantos servicios públicos que a veces no cuentan con acceso para personas con alguna incapacidad o discapacidad de movilidad. Adelante ustedes en los estudios.